Caminando por la ruta del sol, me siento más fuerte, mucho más fuerte Y más cuando no tengo el control del día que se viene arrimando No, por ahí voy piolita esquivando al botoncito que en la esquina de mi barro bien tranquilo se instaló Cuando cruzo la calle me mira como un demente, me frena y me cuestiona todo el tiempo lo que soy Pero a mí no me importa señor prepotente, no estaré muy cuerdo pero voy para el frente y siempre Y somos conscientes que te gusta molestar y acechar a la gente diferente Uy, mira, llegó la policía, tené mucho cuidado que te puede llegar a disparar Uy, mira, llegó la policía, te encierra, te pega, te trata muy mal caminando por la ruta del sol Me siento más fuerte, mucho más fuerte Y más cuando no tengo el control del día que se viene arrimando